No hay nada diferente en la alambrada de Hungría a lo que tenemos ahora en Ceuta y en Melilla. De hecho, las concertinas que se están instalando, que se instalaron en Melilla, que son las mismas que se instalan en Hungría, están hechas por una empresa española. Son afirmaciones que remueven conciencias. Gonzalo Fanjules, investigador y activista contra la pobreza, ha sido el encargado de impartir la conferencia inaugural del segundo foro de innovación social. En su opinión, las alambradas, presentes también en nuestras cabezas, son la solución equivocada a la crisis de los refugiados. En su intervención, ha expuesto que la Unión Europea está obligada a cumplir la ley y a actuar de acuerdo con sus valores. Creatividad, pasión, participación para cambiar el mundo es el lema de este segundo foro. Participación social que ha sido esencial en esta crisis humanitaria, la peor que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En este asunto, la sociedad europea, en general, está muy por delante de los gobiernos. Desde luego, en el caso de España. Nuestro gobierno tiene una posición obstruccionista en muchos casos y la sociedad está muy por delante de todo eso. Pero también hemos visto casos como el gobierno de Italia en el rescate en el mar o el gobierno alemán en la acogida de refugiados, que son una inspiración para todos. La Ciudad Politécnica de la Innovación acoge durante dos días este foro organizado por Llovesolides con el apoyo de la red CREACTIVA y con la colaboración de diferentes entidades entre las que se encuentra la UPV. Nos gustaría que la metodología de innovación social que la red CREACTIVA y Llovesolides han ideado durante estos últimos años, todos los participantes la puedan trabajar y de alguna manera que esta innovación social llegue a todos los actores que estamos convocando a este foro. Se pretende dar a conocer la innovación social que realizan los emprendedores sociales que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. El foro se dirige a organizaciones sociales, administraciones, partidos políticos y estudiantes. Además de las ponencias, habrá un espacio para que los responsables de 30 empresas sociales vendan sus productos, generen negocio e intercambien conocimientos. Aquí hay creatividad, pasión y participación para cambiar el mundo. ¡Gracias!